Japón desnudó las debilidades defensivas de Costa Rica al vencerlo por marcador de 3 a 1 en un partido amistoso en el que las dos selecciones probaron sus armas de cara al Mundial de Brasil. Costa Rica abrió el marcador por intermedio de Brian Ruiz, el 31, por un rápido contragolpe. Los japoneses impusieron su supremacía especialmente en la segunda parte cuando cayeron sus tres goles por intermedio de Kazuito Endo al minuto 60, Shinjikagawa al 80 y Chueichiro Kakitami al 90. Los costarricenses mostraron deficiencias físicas y sus jugadores se vieron cansados en el segundo tiempo cuando el toque y la velocidad del rival asiático se volvieron incontrolables. Los samuráis azules, amplios dominadores, no salieron con un marcador más abultado a su favor gracias a las repetidas acciones salvadoras del arquero Keylor Navas. Costa Rica vivió sus mejores momentos al comienzo del partido con acciones comandadas por sus principales piezas ofensivas, el capitán Ruiz y el atacante Joel Campbell, secundados por la recuperación eficiente del volante Yelsin Tejeda. La velocidad japonesa hizo lucir mal a la parte baja de Costa Rica, que se vio en aprietos para controlar los hábiles atacantes nipones. Los costarricenses tendrán una nueva oportunidad de ponerse a prueba el próximo viernes cuando enfrenten a Irlanda en Filadelfia. Costa Rica integra el grupo D de Brasil, llamado el de la muerte, por tener a tres excampeones mundiales y aspirantes al título Uruguay, Inglaterra e Italia. Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica